Hola que tal equipo, bienvenidos una vez más a este segmento que es más de ustedes que mío realmente porque pues cada vez aprendemos un poquito más, yo aprendo de ustedes y ustedes pues toman un poquito de lo que yo acá menciono tras ciertas experiencias de vida, también pues en la parte académica y en la parte pues en cuanto a cuestión emprendedora así que bueno, si todavía ustedes no se han suscrito, por favor háganlo, pongan ahí, suscribirme, en ese tipo de contenido yo sé que estos tipos de creadores de contenido, esos tipos de canales son un poquito complicados en el sentido que pues si yo estuviera aquí enseñando más de lo debido, ajá, si yo estuviera haciendo cualquier otro tipo de tontería yo sé que eso fuera así como que un boom, pero realmente la finalidad de PH Asesoría es que ustedes compartan con nosotros experiencias de vida que nos ayuden a fortalecer, así que bueno, este día traigo un tema muy importante a ver, tomen nota, agarren papel, agarren un lápiz, aquellos que les gustan las ventas y ay, yo ando buscando uno, miren, aquí no lo encuentro fíjense que quizás algún día vamos a poner con Rubén también los sketch, los de fuera de cámara para que ustedes vean que nosotros también nos equivocamos pero bueno, si no tienen nota para cómo apuntar por ahí, vayan tomando screen a su pantalla y vamos a ver en este justo y preciso momento cuáles son aquellas maneras de responderle a un cliente cuando el cliente te dice está muy caro hay gente que nos dice eso es que está muy caro pero realmente por qué la gente te dice que está muy caro bueno, en primer lugar, ya eso lo hemos hablado no vas a bajar el precio de tu producto, de tu servicio porque realmente lo que quieres vender es calidad digo calidad, ¿por qué? porque la relación precio-calidad también está sujeto a la satisfacción del cliente es decir, si yo les vendo justo en este preciso momento a ustedes un peine, un peine común y corriente pero que ese peine, pues lo va a heredar hasta sus nietos, bisnietos o yo no sé qué o sea, realmente va a ser algo duradero lo que estás comprando pero si yo vendo un peine que pues a las 3 pasadas se me va a quebrar pues obviamente va a tener que ser muy barato porque es una producción en masa y realmente no vale la pena invertir tanto por algo que no te va a durar entonces, cuando el cliente les diga está muy caro no necesariamente usted tiene que bajar el precio no, eso no, no lo haga por favor, en ningún momento le estamos diciendo que baje sus precios porque si ya se conoce la calidad de su producto, de su servicio usted toma en cuenta que debe mantenerla no es que deba de bajar el precio es el peor de los peores errores que usted puede cometer en este tipo de negocios así que, viéndolo desde esta perspectiva el verdadero, verdadero, perdón ay, se me lengua la traba y no voy a borrar eso así va a quedar el verdadero valor que usted le está dando a su cliente es la calidad que usted está ofreciendo grábese eso, grábeselo aquí, pégueselo, anótelo, apúntelo es la calidad así que no va a bajar su precio ahora bien cuando el cliente le dice a usted ay, es que está muy caro ¿qué frase usted puede utilizar? yo entiendo que todo está muy elevado al comienzo usted a esta primera frase se le llama empatizar empatice con el cliente cuando le diga que está caro dígale yo entiendo que a usted le parezca caro ni llamaría pero de todas maneras el precio que usted está pagando por este producto por este servicio que yo le estoy ofreciendo básicamente no es el producto o el servicio en sí sino que comienza usted a explicarle todos los problemas que le va a resolver este producto o ese servicio vamos a ver un ejemplo miren, yo los ejemplos me los saco así de la manga rápido vamos a ver un ejemplo claro y sencillo vamos a ver que tengo yo por acá ok tengo vamos a tomar esto esta cuerda digamos con una memoria USB y yo pues se la estoy vendiendo junto con la cuerda tiene un protector y la USB tiene ciertas características gran capacidad etc, etc con todo y la cuerda que tiene esta bluetooth probablemente etc, etc entonces yo comienzo a empatizar con el cliente cuando me diga no, es que está muy caro yo comienzo y empiezo a explicarle que realmente no es que esté pagando algo caro digamos que yo lo estoy esto lo esté dando en 20, 25 dólares ay, es que no yo he visto una memoria como de 10 dólares sí, pero es que esta memoria tiene garantía de tanto tiempo esta memoria tiene bluetooth inclusive esta memoria vos puedes conectarla bajo esas circunstancias digamos en tu celular en tu automóvil y vos tenés una capacidad de tanto de la memoria inclusive la memoria no la puedes perder porque inclusive la puedes conectar con tu teléfono y te indica donde está le estás contando todos los beneficios que tiene estás empatizando con el cliente es decir ya no le estás diciendo cuánto está valiendo el producto sino que el valor real que tiene otro de las cuestiones para empatizar con el cliente trae las frases que dicen ay no pero es que usted me lo está enviando muy caro digamos que yo tengo el servicio de paquetería o yo distribuyo a domicilio cuestiones así entonces vengo yo y le digo no pero es que mire muy caro en otro lado me lo mandan más barato sí pero pero su prioridad de que su paquete llegue a tiempo yo se lo puedo ofertar es decir su paquete va a llegar intacto tal como usted lo ha pedido y si su paquete nos hemos confundido nosotros nos encargamos de hacer ese traslado le estás diciendo que el servicio de entrega de paquetería le estás contando todas las bondades que tiene no le estás diciendo que porque es muy caro otro ejemplo para poder empatizar con el cliente en este caso el cliente te dice que que ha visto esos mismos productos esos mismos servicios en otro lado que ha comparado que obviamente pues prefiere a la competencia aunque porque es más barato entonces cuando ya te mencionan una competencia no tienes que competir con esa marca sino que tienes que validar la calidad de tu producto o tu servicio porque no hay peor cosa que uno esté cometiendo tantas rivalidades o han visto ustedes en algún momento que Coca-Cola y Pepsi se están tirando lo hacen tan sutilmente con su marca de publicidad que no es necesario que una le tire a la otra simple y sencillamente cada quien decide qué vender a qué calidad porque ya tienen un segmento de clientes definido entonces te tienes que centrar en la calidad que estás ofertando de tu producto de tu servicio entonces si el cliente te dice ay sí pero mire fulano lo tiene o me engano sultano ah sí ahí cerrás y continúas nosotros tenemos estos beneficios estas ventajas hay que saber conocer bien cuál es tu producto y cuál es tu servicio porque si no lo conoces bien jamás nunca vas a cerrar una venta nunca nunca porque desde el momento en que dudas en lo que vendes no vas a cerrar nunca una venta y sigo con lo de la memoria si yo começo a dudar y me dicen ay no pero es que estas no duran no tienen mejor calidad y te quedas callado desde ahí a la regal entonces saber vender es un arte dicen es una estrategia pero nadie nace aprendido claro traemos en la genética ciertas habilidades ciertas características personalidad etcétera pero todos los días aprendemos algo nuevo y este día no es la excepción así es que estimado equipo gracias siempre por compartir con ustedes darnos un espacio de seguridad de su tiempo y desde luego por favor si este contenido les funciona suscríbanse compártanlo a quien más lo necesita y desde luego sigamos apoyando las buenas iniciativas y pues siempre el apoyo para cada uno de nuestros segmentos recuerden que todo este contenido es muy especial es familiar totalmente familiar para que pues pequeños adolescentes jóvenes adultos emprendedores que estén en su nuevo proyecto lo disfruten y desde luego pues sigan en compañía con nosotros así es que miren yo creo que cuando llegamos a los 2000 suscriptores que ha costado esto ha costado bien que vamos a hacer ahí una alianza con alguna empresa para poder rifar algo y me comprometo desde luego así es que si han visto este video compártanlo para que vean que hoy vamos a cumplir con lo prometido así es que bueno cuando lleguemos a los 2000 que falta poco pero pues ahí hay una meta vamos a ver si hacemos una alianza con alguien y ustedes esperen sorpresas así que bueno se cuidan mucho 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 y nos vemos en un próximo segmento y saludos un próximo segmento Gracias.